¿Cuál es un buen perfume azul para hombres? Número 3, recomiendo Azaro Chromix Dream. Es una fragancia que no tiene fin. Es un perfume que te va a parar gustando y la percepción que tiene llega a ser olor a mar con toques frescos y toques cítricos. Prácticamente es un perfume muy azulado que va a destacar muchísimo en ambientes de calor y que va a resaltar bastante en su pirámide olfativa notas de mandarina, enebro, ámbar y notas marinas. El ámbar por de fondo le da potencia. Es uno de los perfumes que la primogénita a mí me duraba hasta 12 horas y todavía reformulada, la fragancia me dura mucho tiempo en la piel. Eso sí, mi piel es grasa y para los que tienen ese tipo de piel la pueden adquirir a cegas y 100% comprobada que les va a durar. Y Azarocor Mextreme va fabuloso en mi piel. Fabuloso. Este perfume me dura bien 10-12 horas. A mí en particular con una estela moderada. Es de utilizarla en ambientes de calor o utilizarla a diario. Para ir a trabajar es fabulosa. Es fresca, es radiante, no causa molestia y gusta muchísimo a las personas. Yo la recomendaría para personas desde los 18 años para adelante. Sin ningún tipo de inconveniente porque no es ese tipo de aromas que va a golpear el olfato. Súper recomendada. Y un azul para hombres, belleza. Azarocor Mextreme. Siguiente fragancia. Tenemos aqua de yuyo profundo. A mí en lo particular las fragancias de aqua de yuyo siempre me han gustado. Inclusive me recuerdo cuando ahorré dinero y me compré mi primera aqua de yuyo que era como ver el hombre masculino oliendo fresco. Fue la primera fragancia en tendencia agarrando solidez en el mundo de la perfumería y dando un marketing extraordinario. Y profundo considero a mi punto de vista que es una de mis favoritas. También es Sensa que ha sido descontinuada. Que me gusta. Que es marina. Que es fresca. Que sí tiene cierto toque limpio. Este perfume en pocas particularidades me llega a oler a un mar pero un mar muy relajado. Un mar muy equilibrado donde no está golpeando donde no está muy fuerte el oleaje y el mismo olor te va dando esa sensación. Notas que predomina aquason mandarina romero almiscle y notas minerales. También tiene por de fondo una particularidad que te puede durar 3 horas como te puede durar unas 7 horas. A mi 6 horas la utilizo para trabajar y me aplico alrededor de 15 atomizaciones porque tengo que oler bien. Definitivamente. La recomendaría también para personas de 18 años en adelante sin ningún problema y es un perfume que amerita la pena de tener y siempre te recomiendo comprar la versión más grande de 125 mililitros. Muy buena fragancia. Acqua de Gio. Siguiente fragancia tenemos a Perfumes de Marley Percival. Una de las mejores fragancias azules en particular que está en el mercado. Se parece a Mont Blanc pero esta es como la versión bueno definitivamente la versión nicho donde mi punto de vista de este perfume es muy particular. tiene una mezcla entre notas azuladas con una sensación como afrutada cítrica de fondo y fresca pero se siente como aire como un olor a aire un olor como a nube una fragancia muy equilibrada bastante particularidad en su ADN y muchas personas la van catalogando entre si es nicho o no es nicho pero completamente nicho tiende a tener y destacar la banda mandarina canela almizcle y abeto un perfume que tiene más de una docena de notas pero esas son las principales las que sobresalen y se puede utilizar en ambientes de calor es bastante azulado el perfume súper recomendado y personas de 18 años en adelante la pueden utilizar sin ningún problema vale la pena de tener y es un perfumazo huele muy bien perfumes de Marley amigos o si consulta estas tres fragancias en la sección de comentarios y gustosamente la responderé muchísimas gracias y hasta luego un pub further un pub further chau y a y a chau o si